¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de PES Liga Boliviana en el cual les estaré enseñando cómo crear al Club San José de Oruro en el PES 2018 Como siempre en la descripción les dejaré las imágenes de los uniformes, el director técnico, el estadio y el archivo TED Descargan las imágenes, las pasan a una carpeta con el nombre WEPES con mayúsculas Esa carpeta la pasan a un flash, conectan el flash al Playstation 4 Y una vez que estén en el menú de edición se van a Administración de datos Van a importar, exportar, van a importar imágenes Aquí seleccionan Uniforme, Foto del DT, Estadio Y para importar el archivo TED ponen Importar Equipo Y ponen que aplique los datos Bien, una vez hecho esto nos vamos a Equipos A la Liga Boliviana Y aquí está San José Con la plantilla actual Ingresamos Nombre del equipo, San José Abreviatura SJN Nombre del equipo para comentarios, le ponemos que no Luego en Escudo selecciona la imagen del escudo de San José El color del equipo, el primer color es el blanco Que consta de 63, dorarrojo, verde y azul El segundo color es este azul Luego nos vamos al estadio local El estadio local, estadio Orione Nombre del estadio por equipo, estadio Jesús Bermúdez Selecciona la imagen, presiona en X y selecciona la imagen que están viendo en la pantalla Opciones detalladas Tipo de césped, tipo 1 Color de campo Escogemos el color Color de los asientos Escogemos el color blanco Estilo de la portería, le ponemos tipo 1 Diseño de la red tipo 1 Diseño de la red portería, le ponemos tipo 1 Con estos datos ya tendríamos al estadio Jesús Bermúdez en el PES 2018 Luego nos vamos a El equipo rival no tiene Porque el equipo No hay otro equipo de oruro En la primera división Por eso no hay un equipo rival Luego en bandera Este equipo minero La ve azulada Y crédito orureño Luego nos vamos al menú principal de la edición Vamos a director técnico Vamos a primera división de Bolivia San José Nombre del director técnico Néstor Clausen Nacionalidad de la región Argentina Ponen crear imagen Ponen cargar y seleccionan la foto del director técnico Ahora volvemos A la opción equipos La primera división Otra vez Y vamos a ver los uniformes Tal es dejaré tres uniformes Para los jugadores Y uno para el arquero Ahí lo vemos Para pegar la imagen Van a la opción Presionan X Seleccionan Y aparecerá el uniforme Nos vamos a estampado Nombre en el uniforme Le ponemos que sí Posición más nueve Tamaño más dos Tipo de fuente cuatro Arco tipo uno Y el color azul Y el color azul Nos vamos al número Posición más dieciséis Tamaño más siete Tipo de fuente tres El color azul Del nombre Número del pecho Y número del pantalón Le ponemos que no Luego hacemos lo mismo Para el segundo uniforme Nueve Dos Cuatro Tipo uno Blanco Diecinueve Siete Tres Blanco Para el tercer uniforme Nueve Dos Cuatro Tipo uno Blanco Y para el número Diecinueve Siete Tres Blanco Vamos al uniforme Del arquero Para el nombre Nueve Dos Cuatro Tipo uno Negro En el número Diecinueve Siete Tres Negro Y luego de hacer Todo esto Ya tendríamos Los cuatro uniformes Del club San José De Ururo Para jugar En el PES Dos mil Dieciocho Muy bien Esto es y todo Espero que les haya gustado El video Comenten Suscríbanse Díganme que equipo Quieren que sea el siguiente Y nos vemos en el siguiente video De PES Liga Boliviana Hasta la próxima Seguíme Tres